Bueno, 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 no os lo voy a negar, esto lo cambia todo. Lo que está a punto de llegar a Black Clover Mobile no tiene ningún tipo de sentido. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, es totalmente común en este tipo de juegos ya intentar pillar a las versiones asiáticas y sabíamos que esto era cuestión de tiempo y nunca mejor dicho. Y es que el objetivo, pues como os menciono, es intentar ponerlos lo más cerca posible de las versiones asiáticas, en este caso japonesa y coreana, para pues tener el mismo tipo de contenido en las mismas actualizaciones. Esto tendría muchísimo sentido de cara a las actualizaciones, sobre todo seasonals, que ya sabéis que, por ejemplo, los banners de verano que tuvimos en Japón nos van a llegar a nosotros en Navidad, que deberían llegar dentro de muy poquito, que esto es otra cosa que muchísima gente me pregunta cuándo debería llegar la segunda season, hablaremos sobre esto el día de hoy. Pero sobre todo, pues bueno, para que tenga más sentido, ¿no? Para que nosotros no tengamos el verano en Navidad, que tengamos Halloween en Semana Santa y cosas por el estilo, ¿no? Así que, una vez dicho esto y una vez explicado, insisto, es algo bastante común, es bastante doloroso para los jugadores de Global, es algo totalmente reconocible y que no os voy a negar, es bastante doloroso tener que sufrir este ruseo, pero tal y como os dije, si sabemos gestionarnos, podemos llegar a todos los banners importantes, que son los seasonals y precisamente del banner que vamos a hablar hoy, lo mejor preparados posibles. Así que, voy a hablaros del nuevo plan, el nuevo plan que habría seguido de no ser porque ayer me quedé a cero tirando en Leech y Raya, que espero que hayáis visto un ojo, que le hayáis echado un ojo al vídeo, que lo tendréis por aquí arriba, y si me acuerdo, bueno, si me acuerdo, que esto es bastante común, que me deje, que me deje las cosas sin poner, pero bueno, si no lo habéis visto, os recomiendo echarle un ojo porque fueron unas summons bastante espectaculares, diría yo. Y la cosa es que, bueno, parece ser que se acerca algo muy gordo, se acercan los reyes magos, y antes incluso de la llegada de los reyes magos. Para la gente que no lo sepa, en el juego JP, más o menos entre el mes 3, más o menos en el mes 3 del juego, no sabía exactamente deciros cuándo, apareció una de las figuras más importantes de todo el lore de Black Clover, que sería la figura del rey mago. Ya sabéis que el rey mago es el mago más poderoso de todo el reino, y esto significa que en el juego no puede ser peor. Y teniendo en cuenta que en el juego no puede ser peor, pues sacaron una carta bastante potente. Julius Nova Crono es un auténtico monstruo, el cual deberíais tener en vuestras cuentas cuando aparezca. Y no solo por el hecho de que Julius Nova Crono es un pedazo de personaje, sino porque su carta, su skill page, es también espectacular. Si nos ponemos aquí en la database a ver qué es lo que hace esta carta, que si aquí está por aquí, hace que directamente ganemos de un 10 a un 25% de todos los ataques, es decir, de ataque y de ataque mágico. Esto para cualquier personaje es espectacular, al final es una carta genérica, que te viene bien para todos los personajes del juego, y evidentemente también estaría upgradeando la skill de nuestro querido amigo el Julius en dos aspectos, que esto no es algo también muy común, porque la mayoría de las cartas lo que hacen es mejorar una mecánica o añadir una mecánica a una habilidad, pero en este caso estaríamos añadiendo dos. Y es que reduce la stamina del enemigo tarjeteado a cero, lo cual quiere decir que vuelve al principio de la fila, es decir, no llega a su turno, es brutal, y aparte un 60% de aplicar una de crisis de stamina a los enemigos que no han sido tarjeteados, ¿no? Lo cual es una barbaridad, o sea, es una absoluta barbaridad, no tiene sentido. Pero es que ya, pues todo eso sumado a lo que es capaz de hacer el personaje con sus habilidades, de las cuales ya hablaremos en un futuro, pues se queda con un personaje demasiado, pero que demasiado completo. Una vez dicho esto, como sabréis, yo tenía un plan, que era únicamente tirar a los seasonals y tirar a este tipo de personajes. Teniendo en cuenta que estoy creando contenido, teniendo en cuenta que intento hacer posible sacar la mayoría de personajes para poder traeros más contenido en un futuro, es decir, pues poder tener a Leech, a Raya, a Fana, a Beto, a Gauche y Charmy que saldrán dentro de nada en la Season 2, etcétera, 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 pues me encantaría poder tenerlos todos en mi cuenta para en un futuro traer más vídeos de PvP, sobre todo cuando salga el PvP tiempo real, que es el PvP que me importa y demás. Esto hace que me quede bastantes veces a cero gemas, lo cual no es culpa de nadie, es culpa mía porque evidentemente al querer los personajes, pues me voy a quedar a cero gemas y es así. Y ya sabéis que en este tipo de juegos es totalmente imposible conseguir a todos los personajes del juego si no inviertes dinero. Y esto es así, yo lo doy por hecho, llevo jugando gachas ya muchísimos años y es normal, un jugador promedio que no tiene intención de meterle dinero al juego tiene que tirar únicamente en los banners importantes. Como sabréis, Season 1, Season 2 y Julius era el objetivo, dado que la Season 3, Season 4 hasta la Season 5 teníamos ahí dos meses, que ya veremos cuánto tenemos nosotros, teníamos ahí dos meses de farmeo dado que la Season 3 y la Season 4 no eran excepcionalmente fuertes. Sin embargo, esto ha cambiado con esta llegada y es que tampoco vais a poder tirar a la Season 2. Esto es algo que tampoco nos va a afectar en exceso porque al final la Season 2 tiene un personaje excesivamente importante que es nada más y nada menos que la Noel de verano. Uno de los mejores personajes del juego, sé que muchas veces os he hablado de este personaje y no muchas veces os he dicho qué es lo que hace, pero resumiendo muy brevemente, es un personaje muy completo que prácticamente lo hace todo, su portea, hace daño y, bueno, ayuda a los compañeros también porque está poniendo barreras constantemente. Un personaje súper fuerte que dominó el PvP de JP bastante tiempo y a pesar de que han salido personajes muy poderosos después, pues hay que reconocer que esta Noel de verano, para hacer gran parte del contenido, ha ido a una auténtica barbaridad, siendo posiblemente... A ver, diría que la mejor unidad roja y realmente creo que es así, pero sí que es cierto que, pues bueno, no cumple todas las funciones de los que puede cumplir una unidad roja. Evidentemente, si nos ponemos a hablar de One Shot, de potencial de One Shot, pues el Yami Rojo que ya tenemos dentro del juego actualmente es quizá incluso mejor, ¿no? Pero como os mencionaba, pues bueno, es una unidad excesivamente importante, la cual teníais que tener sí o sí. Así que mi objetivo era tirar Season 1, tirar Season 2 y tirar a Julius posteriormente, debido a que la Season 3 y la Season 4 me importaban un poquito menos, ¿no? Esto ha cambiado, y es que Julius parece ser que va a llegar muy cerca de la Season 2. Con lo cual, lo primero de todo, mi recomendación es que saquéis a Noel de la llave y que no tiréis absolutamente ni una gema. Mi intención era tirar a la Season 2, pero teniendo en cuenta que me he estampado en Raya y Lich, lo cual no debería haber ocurrido, y que Julius está tan cerca de la Season 2, pues va a ser bastante poco probable que pueda tirar a la Season 2 y que pueda conseguir a los personajes. Así que, Gauche y Charmy se deberán quedar en el tintero durante al menos un tiempo. Me da bastante rabia, pero es lo que hay. Así que sacaremos, insisto, grabad esto en vuestra retina, grabad esto en vuestro cerebro. Sacaremos a Noel de la llave y el resto de gemas las tiraremos a Julius y ya posteriormente, cuando vuelva a la Season 2, cuando vuelva a la Season 3, intentaremos sacar a esos personajes, ¿vale? Hay mucha gente que me está preguntando cuándo llega la Season 2. Y bueno, esto realmente no tiene una respuesta per se, porque no os puedo responder a esto, porque no está confirmado, pero sí que debería llegar, evidentemente, antes que Julius, porque ahora os diré la supuesta fecha de Julius. Y eso significa que, pues bueno, que vamos a tener que evitar gemitas. Pero en la mayoría de los casos, lo más normal sería que entrase entre dentro de 5 días y dentro de 8 días, que realmente son 6 y 9 días, ¿no? Esto nos dejaría una fecha del día 19 de diciembre, al terminar este pase de batalla o el tiempo de recepción de recompensas, tendríamos la aparición de la Season 2 y posteriormente, aquí, gracias a la filtración de un creador de contenido, pues tendremos aquí la salida de Julius Novacron. Os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. En este caso estamos hablando de Tectone, un creador de contenido de casi un millón de seguidores. No lo conocía de absolutamente nada, pero el cual ha filtrado, por lo visto, ha tenido una campaña publicitaria con el juego, con Black Clover Mobile, con Garena, con lo que sea. Y, pues bueno, tuve que hablar sobre el juego. Y en este parche, o en este parche, perdón, en este clip que estáis viendo por aquí, vamos a ver qué es lo que comenta. Habla de Goz. Le preguntan qué dé su propia opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de la gran calidad del juego, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y aquí hablan de que el propio juego está doblado por los dobladores, por los actores de doblaje y actrices de doblaje, que doblaron la versión inglesa. Es decir, si tú pones el juego en inglés, tienes las voces en inglés, lo cual es un detalle que no suele estar en muchos juegos. Y ojo, cuidado con esto. Muy top, por cierto, esto. El juego lo ha petado y estoy súper contento. Mirad esto. Julius Novacrono will be dropping in Christmas Eve. Julius Novacrono will be dropping on Christmas Eve. 24 de diciembre. Teniendo el caso el cual os he mencionado. 19 de diciembre, cuando acabe esto. La segunda season. Julius Novacrono 24 de diciembre. Es evidentemente imposible plantearse tirar a ambos vales. Así que, una vez dicho esto, una vez repetido, mi recomendación es que estéis preparados y preparadas. Ni se os ocurra tirar a la season 2. Sacad a Noel de la llave, que es la unidad más importante de esas tres que salen. Gauche es una buena unidad. Charmy es una buena unidad. Charmy, si tenéis la unidad SR, podéis tirar perfectamente todo el contenido con esa unidad. Y Gauche es una carta también bastante interesante, pero bueno, que nos tocará sacar en un futuro. Así que, insisto, si no tenéis intención de meterle dinero al juego, como siempre os he dicho, al final, si tenéis intención de meterle dinero al juego, pues podéis hacer lo que buenamente queráis. Pero si no tenéis intención de hacerlo, mejor en la season 2 no tiréis absolutamente nada. Y centraos en sacar a Julius cuando salga el 24-25 de diciembre. Así que, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido. Como siempre, agradezco que compartáis el vídeo y que le deis apoyo. Al final intento traeros la información lo más rápido posible para que estéis preparados y preparadas para las actualizaciones del juego. Así que, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.